bueno gente espero que les guste mi nueva hit pero no solo les traigo esto que ahora estamos en una nueva serie con román si estamos en una nueva serie con aspero maury y román que no está conectado ahora está conectado sí pero este mundo no así que pero en y maury va a ser helper o sea va a ser esta va a estar en creativo solo vigilándonos si quiere va a ser una casa pero y todo y para que vean que antes no estaba en creativo y yo me voy a conectar cuando maury no esté con los amigos con este mundo en sin maury o sea creativo desactivar trofeos así que maury te voy a dar barra o p maury ya tenés o p maury ya están desactivados los trofeos pero pero maury te voy a poner en creativo así que barra que la memoria maury y y se e Bueno Mauri Ah, espero Pone en tu dificu... Para Desactivado Ah, espera Te voy a dar OP al vos también Yo no sabía esto Con razón Barra OP Asper Logo Barra O sea 22 Guión 22 Ah, espero Ay, lagazo Mauri, no nos pongas a todos sin creativo Ahí, bien Ya todos somos OP O sea, ya todos Me cago en No, no, que se me escapan Pongan de vuelta el... Pongan de vuelta el bloque de tierra Perdón Lo pongo Ahí, bien Gente Bueno Mauri Te pusiste en tu modo de juego personalizado, ¿no? Sí Bien Aventura, no Bien, ahora Así que Mauri ya está en creativo Él se va a hacer una casa debajo de mi casa Les voy a hacer un recorrido, básicamente Acá está La granja de caña azúcar Que esto me costó muchísimo hacer O sea, fuera de jodas Me costó muchísimo Muchísimo tiempo Acá también están Los cultivos Ese pollo Que no sé cómo yo hoy El establo Ahí está mi casa Que ya la vieron En eso lo hizo Mauri Porque quería hacer En que hayan estructuras raras Lo último es la casa de Román Sí Lo último es la casa de Román Acá está mi casa Yo no tengo casa de nuevo con Mauri Sí, va a vivir conmigo Espero Me cago en estaldiano Acá está el cuarto de Mauri Que era secreto Pero se lo decidí dar a él Él está haciendo varias salas ahora En creativo, supongo Así que ¿La qué? ¿La casa? No, no, no La casa la agrandamos nosotros Acá está un lugar Que ¿Pero querés vivir acá? ¿Acá arriba? Acá es como un especiedático En la sala Me encanta también Donde me encanté En mi espada Que me le puse O sea, el saqueo Lo puse aparte Con un aldeano De la casa de Román Ahora mismo estamos en Pacífico Por eso no tengo comida Y les voy a dar comida ¿Qué? Si se va romando la serie Un día me puedo quedar con la casa de él Dale Voy a agarrar toda la comida que tengo Inclusive la comida de oro Así que Les voy a dar un poquito La de Román Quisiste decir, ¿no? Bueno La de Román Ven esa aldea de ahí Bueno Este parkour lo hice yo O sea Lo hice yo Antes de invitar a todos A la serie No, no lo voy a hacer poco O sea No, no lo voy a hacer más tarde No, no lo voy a hacer más tarde Así que no lo voy a hacer más tarde Así que no lo voy a hacer más tarde No, es que yo quiero demostrar mi proeza O sea Que soy pro Aquel bloque de sespedes O sea Este bloque de acá Lo puse yo Así que cuenta Como que es el parkour Vámonos Vámonos El parkour Me cago en Hay un salto de cuatro bloques Al final Que yo soy pro O sea Lo hice muchísimas veces Bien Este salto de cuatro bloques Así que Ay, güey Es complicado Pero se puede Se puede Yo lo hice muchísimas veces O sea En direct No sé por qué Pero cuando alguien me ve Nunca lo hago Pero cuando nadie me ve Siempre lo hago O sea ¿Y qué? ¿Eh? Nada ¿Verdad? No Bueno Estamos yendo a la casa de Román Que ya están Ya estarán viendo Eso no lo puso La cascada Eso no la puso él Yo le ayudé bastante Él expandió bastante Y vamos a volver O sea Me van a decir Cuando les di Cuando les mueve Para volver Me van a decir ¿Por qué no fuiste por ahí primero? Porque Como es Bueno Acá están sus cofres Y tal Bueno Acá está la casa Es bastante grande Antes era Una casa Con acá un patio Y relirlo todo Pero lo decidí a expandir Y yo le ayudé Así que En estos picos En el de fortuna Le tuve que poner un pico Y rompele a través Ese eficiencia ¿Se aporta? Ah, nada Es que acá Era el patio O sea Román quería hacer acá Un patio y tal Pero no pudo Bueno Esa es la casa de Román Ahora para irnos rápido Que vas Pero ya sabe Y Mauri también Vamos por el nether Sí No podíamos ir antes Por el nether Porque me llevaba Me llevaba a mi casa O sea Espero que les guste mucho El directo Porque este 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 no me costó Aparte Y Mauri Nos va a tener que ayudar A pasarnos Va a tener que hacer Espera Una cosa Pero aparte No hay portal alent No hay portal alent Yo ya intenté ir alent En este Pero no En este mundo Solo encontré El astro hall Así que Mauri Vas a tener que ir O sea Vas a tener que Que hacer El portal alent Pero no en la casa No En el lugar O sea No vas a hacer una sala Del portal Bien Ah pero salí Y volví a entrar O sea Salí del portal Y volví a entrar ¡Vuelve! No puede ser No No me entraba ¿Me entraba? A mi tampoco Ya está el sonido Ya está el sonido No Ay Vamos Y acá Y así se termina Recorrer a mi casa Ahí está Mauri X-Ray Gente X-Ray Está usando poquito X-Ray Ahí No sé por qué Este mundo Espero que les guste Esta serie Porque este mundo La verdad La cantidad de días Que me costó De hecho Hasta lo encontré O sea Los días que Mauri ¿Qué te dije? Que lo voy a cubrir De tierra No Mauri Ya está Apañado Barra Dame Mode S Mauri U U I La tenés Que hacer El survival Cuando vi Esta gluston Dije Ay no Lo tenés Que hacer El survival Bueno No 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 Si La Es que El survival Porque si Hacemos divertido El survival Te Quiero Buscar Materiales Y tal La mina La mina Ya se las muestra Porque ni mauriza Dónde está la mina Por cierto Por eso Bueno Bueno Barra Dale Chata Barra Amemode C Mauri U U I Vamos Dónde está Que cubro Lo que hiciste Dónde está Lo que hiciste No te ve El nombre Acá No No Acá No No Mauri No No Y por cierto Mauri Cuando nos hagas El portal Allen Va a ser El episodio Aparte De final No Nos podés Poner ya Los ojos O sea ¿Me entendés? No Yo ya tengo 12 ojos Porque ya había encontrado El portal Ah Pero Ayúdame A cubrir Acá Te voy a dar Tierra Que yo tengo Espera Espera A gente Hoy si Me ven Un poco Como la voz baja Y tal Es porque Mi hermano Me estuvo Jodiendo Hoy Y me empezó Muchísimo La cabeza Aparte Ellos Me tuvieron Que decir O sea Mauri Días Pero me tuvieron Que decir En cuando Estamos en directo Porque se me cayó El celular Abajo del sillón O sea Y tengo que esperar Que venga mi padre A sacarlo Rompido Aprendiendo Palabras Con áspero Aprendiendo Palabras Con áspero Bueno No está tan malo Como yo Antes Sí O sea Mauri Antes En Como es Le costaba mucho Producir Algunas palabras Y de hecho Yo era el único Que las entendía De hecho Hasta En vieron Brolster ¿No? Por ahí Tenemos un clan Que se llama Minecraft Y 40.000 Que no le puedo Cambiar el nombre Que le quiero Cambiar el nombre Que original El nombre ¿No? Mauri Bueno Pero Bueno Al principio Cuando Cuando le costaba Un poquito De más Escribir Igual Me ponía Blog Stars Me puso Blog Stars Una vez O sea Me tomo 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 O sea Tenía 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 Bueno Lo invito Invítelo Al grupo De chat Y Antes De invitarlo Póngale Escríbanle Que no Esté viendo Directos O sea No esté viendo Ningún video Porque yo ya Estoy en un Directo Porque después Me salta El copy No Decirle Vozas Pero A quién A Román Que Primero Invitarle Al grupo De chat Y segundo Antes de Invitarlo Que Decirle Mauri Que No esté viendo Videos Porque yo ya Estoy en un Directo Bueno Le digo yo Gente Espera un poquito No Le estoy diciendo Yo Ok Dale A ver Esto es una mina Que yo no uso O sea Esa es la peor mina Del mundo Pero Ah Pero Vení ¿Querés ir a la mina Conmigo? No Pará Que no me 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 Si estoy bajando Si Mauri Después Te voy a dar Te voy a poner De vuelta Tu supervivencia Y Estás en creativo Ahora no Vení Vení Ah Por cierto Maury 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 Espera Maury Barra Gabemode S Maury Buy Porque Quiero que vean Quiero que vean El daño Que hace esta espada No No te quites El fuego No te quites El fuego Quédate Así Le deja Un corazón Miren Si Ya me Ya me Puse De vuelta En creativo ¿Qué te dije? Barra Cabemode S Maury Buvi No Regeneraste Nada ¿No? Cabo en todo Cabo en todo Maury Cabo en todo Bueno No estás Pero Ya te vi Maury Vos no podés Cambiar La lluvia Ni nada O sea Vos nada más Nos vigilás En creativo Lo único Que podés Si Pero Por cierto En el episodio En el episodio En el episodio Que vayamos A LEND Vos vas a tener Que hacer El portal A LEND ¿No? Pero sin los ojos Porque Gente Les voy a mostrar Que yo Tengo 12 ojos Y como vieron Al principio En directo Estaba En supervivencia Todo Lo que me costó O sea Mira 32 de Blaze Powder 12 ojos De LEND Y para que se hagan Una idea Donde está El portal O sea El END Bien Para que se hagan Para que se hagan Una idea Donde está El Mauri Vení En ACTP Bueno Mauri Uy Matuta Garraja Fres Bien Lo que sí Es que el TP Solo va a funcionar Solo Se le vamos a poder hacer O sea El Mauri Solo Él Se puede hacer TP A nosotros Pero síganme todos Ah Pero sígueme Ah Pero síganme O sea Es que Yo tengo Sofran Pregunta ¿Cuáles son los dados Que no se puede Esparcir De esa base? Porque todas Partes Que se esparzo Si me son Son parte De la montaña Eh No sé Después Después vemos Si quieres Espante y para abajo Capaz Estos árboles Ustedes Ustedes Tranquilos No son de Genobren Es que Puse Cualidados Cuando este mundo Ya es viejísimo Eh Me está siguiendo No más pro Vean Si Como Mauri No sigue Nos puede hacer TP Mauri Hacenos TP Al mar Cuando Hacenos TP A la playa Más cercana Para allá Toda recta Para allá Mauri ¿Dónde estás? Voy Ven ahí Yo me Yo me Yo me No No Mauri No No Mauri No Para allá Mauri Perdón Por tener Perdón Por tener Que Hacer Mauri Creativo Pero es que Es la única Forma De poder Pasarnos Minecraft Igual No vamos a usar Ningún Truco De hecho Cada vez Que juegue En este mundo Lo va a hacer En directo Este con Aspero Este solo Este con Mauri Este con Cual Quien sea Con Román Con Román Con Todos Con quien sea Bien Mauri Me hago Tp A vos Bien Hacete Tp Aspro Ven eso ¿No? Subite Aspro Subite Aspro No Uy Bien Ya estás conmigo No Aspro Atrás Bien Yo Una cosa Que no puedo Hacer Es Para Comandos Si O sea Mauri No puedo Usar Comandos Ni Para Darnos Nada Ni Command Blocks Ni Nada Es Lo que Uno Lo que Puede Hacer La única Cosa Interactiva Con Nosotros Que Cierto Me cambié El fondo O sea Me cambié El Coso El Avatar La única Cosa Interactiva Nosotros Que puede Hacer Mauri Es Lo del Portal Allend Porque Miren Ya me puse En creativo En una copia En una copia De este mundo En continuity Y no hay Portal De hecho Hasta puse Barra loca Este es el primer Vídeo Así que Voy a permitir Hacernos Tepe Un poquito Ya Busqué Por todos Lados No hay Estronjón O sea No hay Portal Lo único Que encontré Fue esta Mega Cueva Buenísima Pero bueno Mauri El Último Episodio Que Vayan a saber Bueno Mauri Vos Seis arriba Me te pego A Mauri No Menos mal Que tengo caída De pluma ¿Dónde estás? Arriba No pero ¿Dónde Nos llevaste? Anda de vuelta En la playa No me Para Amigo Menos mal Que tengo caída De pluma Por favor Decime que estamos cerca Maury Te mato Te mato Te mato De verdad Te quito el coso Ah menos mal Estamos cerca Estamos cerca Llevame de vuelta A la playa Maury ¿Ya estás en la playa? Sí Bien Vamos Maury Anda Anda Maury Anda el palo De ahí El palo rojo De ahí Anda el palo rojo Maury Maury No nos puede dar nada Maury O sea Maury anda el palo El rojo De ahí Anda el palo rojo De ahí Y ahora Me va a hacer Tepe a Maury No Acuérdense Que yo no puedo Me cagué Casi me muero O sea Menos mal Tengo que ir a pluma Las botas Miren Que haya pluma Cuatro No Hola Toda la cabina Maury Maury En Anda la casa Está Anda la casa ¿Sabes dónde está? Yo me acuerdo De memoria O sea He ido tantas veces Acá O sea Ya les digo yo Que Maury Por peor Que se va Tiene que hacer El portal O sea Y vieron que estaba En supervivencia O sea Los que entren ahora Les repito Cuarenta mil veces Lo mismo Y al principio Vean en el principio En directo En que al principio Está en supervivencia Por cierto Adiós vaca Así me da ¿Cómo que no? Ah porque Está llorando Bueno Román Hoy es Después de este directo Se queda fuera O sea No se queda fuera De la serie Pero este directo Está fuera Estos picos El de toque de seda Y eficiencia 4 Y el de Fortuna Y eficiencia 4 Rompili a 3 Que son los mismos Solo cambia el toque de seda Y el de fortuna Pero Ya estás en la casa ¿No Maury? No Bueno Hacete TP a mi No No te veo No sé dónde estás Bueno Maury se puede hacer TP a nosotros Pero No nos puede hacer TP a él Este porque es el primer episodio Y les estoy enseñando A quién A mí verdad A usted A los dos Y a los suscriptores Como ¿A dónde? Maury ¿Por qué pusiste bloques a la Al azar? Bueno Anda para allá Maury Anda para allá ¿Ves la aldea allá no? Sí Bueno Baja abajo del todo Y cuando me digas que estás abajo del todo En decime ¿Estás abajo del todo? No 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 Bien Estamos en la casa Estoy abajo del todo Vamos Espero le voy a hacer ya la cama Espera Vamos Espero agarrar una cama naranja Que Que te voy a dar una cama naranja Maury Tú si querés agarrar litras Pero no nos puedes dar nada O sea Si nos das algo Sin querer Te lo tenés que auto quedar O sea Te lo tenemos que dar O sea Imagínate que nos das 40 millones De lingotes de netherite Espero que no se va a salir De la casa No De la serie no se va De la serie no se va Maury dormí Maury dormí Voy Voy No, no, no Dormí ahora Dormí ahora La gente En cuanto quite El pacífico Que estuvimos en pacífico Todo el rato Porque si no Hubiéramos muerto Hace cuatro horas Cuando quite el pacífico Va a ser el momento En el que empiece La serie Que va a ser Lo que les dije Maury va a poder hablar Y tal Pero No puede interactuar Con nosotros A menos En el episodio final Así que Ajustes Pacífico Difícil Ah, pero Yo no tengo problema ¿Qué? Bueno Ah, y otra cosa Y otra cosa Que le faltó decir Que yo obviamente No iba a hacer No, no puedo trolear Sí, Maury Aparte Maury no nos puede trolear Ni ayudar a matar Al ender drone No, no Y Maury Bueno Maury Nos puedes ayudar A guardar cosas En estos cofres Porque como ven arriba Yo no tengo casi cofres Tengo poquitas cosas Uy, gracias Maury Gracias por hacerme acordar De esta cosa De esto Maury Quita esto ¿Qué es para los trabajos? Quita lo Quita lo No Buenísima Bueno Me voy a hacer Me voy a hacer Otro cosa O sea Me voy a hacer un coso Sí Todo el mundo Me entiende Me va a hacer un coso Soy buenísima Ah, pero Te falta comida, ¿no? No ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se lo he pedo Ah, pero ¿Viste lo que acaba de pasar? Yo puedo Acaba de pasar Ah, pero Acabas de verlo ¿Viste lo que acaba de pasar? No Había puesto la barca Y se hundió Maury Esperen un poquito Eh, por cierto Toma Eh, toma Comidas Pero Toma Esto Espera Sí, pero Maury Tampoco Eso Pero Maury Ahora mismo Esto no cuenta Lo que voy a decir Maury ¿Cómo es? Eh Me das una barca Porque había puesto la mía Y se hundió O sea, esto no cuenta Porque La verdad Eso se rebuguió Puse la barca sin querer Y ya está Maury Como vea lo que vas a poner Una barca De las de madera naranja Madera naranja Que la mía Yo que voy a la barca Pero no que tiró el mía Yo no te lo voy a dar Que la voy a dar Ahora ¿Dónde te vas a poner? Yo te vas a poner Toma Eh ¿Cómo es? Vamos Pero Síguime Maury Vení, vení Ya se te te p-a Nosotros Ya no Ya no nos podemos hacer Tp Ni le podemos hacer Tp Ni le podemos hacer Yo tengo Muchísima comida O sea Cuando Cuando te falte comida Avísame O sea Yo me acuerdo Cuando Cada vez que consiga Una cosita De comida La cocinaba las patatas al principio no sabía que las tenían que cocinar así por cierto en los trolls el episodio en el que todo se vaya a la mier va a ser el episodio en el que ustedes quieran o sea después del episodio final por los comentarios díganme si quieren que todo se hace a la mier maury si es cierto no nos va a poder detener porque vamos a hacer un pvp al final todos contra todos qué pero más pero lleva este caballo ese va a ser tu caballo en a ver si éste me quiere al establo al establo si sabes dónde está el establo en un corazón menos de vida que yo tengo creo que no me quiere no me quiere ese caso y la regla el no él no nos puede trollear o sea no nos puede poner como de la vaina no podemos destruir la casa del otro que los caballos estos son muy malos corren muy poco saltan también muy poco pero son muy lindos o sea ahora mismo esto va a ser imposible con mi caso si es posible no 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 le pegues con la espada buenísima un corcel blanco mataste te dije que lo tenías que dejar acá en el caso en el cual buenísimo apoyo el caso en con manchas es el mío es por cierto vamos a vamos a por el otro caso que no me quiere aspero entre la montura no del caballo que me acaba de matar bueno dámela por cierto consigue el nivel 40 en este mundo pero la cosa es que me lo gasté y hay un bug ahora o sea con el supercel super cerebro de estar soy buenísimo es con los nombres moyan volvió a trollear un poquito más les dio por qué bueno no es y bueno en bien que yo siempre les digo que cada vez que encuentren en rompibilidad 3 en la mesa encantamientos es en rompibilidad 3 por eficiencia y fortuna no bueno en tan bueno salta salta bueno ahora hicieron que rompe román no ni los vídeos que estoy en directo entra el mundo que te voy a invitar y por cierto te voy a bueno mira pues no empieces a mirar vídeo sé que estamos en directo y esta serie pero bueno que miren en robar primero maurie helper o sea es staff en este mundo en el que te enseñe antes o sea él va a poder estar en creativo todo el todo el rato todo lo que quiera pero no vos no te puedes hacer tepe a nadie solo maurie se puede hacer tepe a nosotros y no nos puedes trollear hasta el episodio que los suscriptores digan o sea después del episodio final que va a ser el portal allen que ya tengo yo que no hay así que maurie lo va a tener que suponer si en román acordate volver a mi casa rápido en entrando y saliendo del nerd ya les enseñe tu casa y tal y por cierto estamos ahora mismo en difícil así que te tengo que dar comida ahora mismo robar ese debate el único tp que se va a poder hacer es porque le tengo que dar comida así que román unirte al mundo bien ya lo invité hola bien te voy a hacer tepe y antes de darte la comida te voy a preguntar si te gusta mi nueva skin por cierto gente le gusta mi nueva skin gente en que por cierto bueno en que que como es bien se asumió román te va a hacer tepe a mí este tp es porque buenas pero no acá bien no estás dice tepe a ese bloque román esta full diamond pero te toma me quédate enfrente mío toma y toma mal y bueno en no somos los demás Emilio pagó un mismo error román otros temas p n un historioso medio porар esquemato con este pan a por cierto te gusta mi nueva skin si yo tengo aquí ir bueno robando me bola skin genial gracias o menos en robando en no dijiste que tiene filo 4 y ya te ayudas pero buenísima que no tenés fuego que querés que te pegue no 4 horas después te pusiste el gozo bueno tú sigues expandiéndola y acordate no veas tiktoks ni nada no estás haciendo sala subterránea pone escaleras porque la quiero ver pero para los trabajos te quito eso porque es para los trabajos de aldeanos que no quiero no lo recojan yo pero esto está mucho bajo que trabajo todo menos que los harían pero bueno me va a hacer waterdrop soy buenísimo me cago en que no se agarren igual maury recoge los dos porque no los recojo porque eso sería guiviar bueno aspero subida de agua y va a poner a hacer caderas voy a cultivar momento cultivador aspero permiso que no puedo agarrar el agua correcta el otro lado pero que no puedo agarrar el agua bueno subimos de sobra adiós ahí te quedas ahí está son buenísimas pero que nadie se tire ah romy bienvenido ah por cierto me olvidé de arte lope barra o p e chavo pa te rejeñerirán todos los minutos de la torta pa y de calabas no te rejeñerán ca e ya vuelvo a qué a qué román vos vas a estar siempre en esta serie creo que sí por qué me dijiste que ya no estás en la serie no te pregunté porque si no te unías porque si no te unías su padre lo que te unías es que pregunto a qué fuiste no 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 se pongan nada pero en serio te regenera todos los bolitos en la tarta de calabaza no es de las comidas con más saturación aparte de las zanahorias de oro que esas son las de mundos técnicos aunque yo tengo si no me está gastando muchísimo cosa me estoy gastando muchos muslitos a la decisión se le cayó el celular por ahí adentro de resignidad tubo no me estoy en directo chavocane para donde te matan dale ya está vamos a dormir todos me ame o tp amauri vamos a pero te voy a hacer tp a mi ven vamos a la cámara pero veis bien gente duerman mauri duerman aspero román mauri duerman estoy durmiendo duerman perdón pero vení acá Estás durmiendo en un cofre Mauri, Mauri Acostate de vuelta Acostate de vuelta Mira, Mauri, mira Quédate durmiendo Quédate en mi cama Bueno, pero estás durmiendo ahora, ¿no? Sí Mira, Mauri, quédate Mauri Le faltan dos piernas Le faltan dos piernas, Áspero Le faltan dos piernas No, no, no No, no, no No, 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 no Estás durmiendo en el piso Estás como en el piso Bien, Áspero, en serio Ya, levantate y vení acá Y coso No, no, no Vení acá, Áspero, vení acá Empezá a dormir Ay, no, no Ay, no, no No, no abrí Por fin ¿Y mis zapatos? ¿Y mis zapatos? ¿Pueden ser viva? A ver, vamos a ir ¿Pueden dejar de padear? ¿Pueden ser viva? 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 En este mundo Es porque a veces Se me olvida Por ejemplo Vieron en las últimas series Que hice En la última serie Que hice Que avance muchísimo Fuera cámaras, ¿no? Bueno Es porque se me olvida Así que Lo más probable es que no es que el coso que mauri mauri barra x b mauri y eso para que les de xp maurita voy a copiar el directo voy a copiar el directo en serio ahí como te puede explotar acá vean mauri 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 barra en gamemode ese mauri hui no te pongas en creativo hola mauri no entonces no voy a tener nada no estoy no estoy me estoy haciendo te pega román cuando me quiero ser te da mauri ahí me vas a matar ya no sé no 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 te voy a matar que quiero volver a la casa rápido mauri y ya estás en creativo acá voy a hacer otra sala va a hacer la sala de cultivo en la sala principal en la sala de cultivo en la sala de cultivo ayúdale ayúdales che ya está no mauri solo tú le puedes hacer de p por ejemplo a hacerme tepe a no sé a román Solo Mauri puede hacer eso No lo hagas Mauri solo nos puede hacer tepea A donde queremos Por ejemplo, si yo quiero ir con Román Mauri me hace tepea con Román ¡Ya te dije! Haceme tepea vos ahora ¡Haceme tepea vos! ¡Ayuda! 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 ¡Estoy con Raptor Gamer! ¡Un inútil! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 Si estuvieras un polidense yo te hubiese pegado Cuatro espadazos críticos Así, todo el rato Bueno Bueno Yo Ehm Ehm A ver ¿Se va a estar gastando el trigo? Espérame un poquito gente ahí ¿Qué haces en la mina? Ehm ¿Qué haces en la mina, Alpi? Ehm ¿Qué haces en la mina, Alpi? Aspro No En acompañarme a la mina En.. Mauri hace tepea Pero a mí Hacelo de así tipo No, pero el que verá pero no es así No, pero el que verá pero no es así No, pero el que verá pero no es así No, pero el que verá pero no es así No, pero el que verá pero no es así Bueno, no no le hagas tepea a mi Mauri termina la mina es un poquito mala y vamos vamos que hubiera a por cierto maury como otro como otro está en creativo maury este es esta pero como y como como otro leo como mucho nos puede romper un bloque o sea el abedro con o sea nos puede romper un bloque debajo de nosotros que el invisibilidad o lo que sea no sé ni dónde no sé ni dónde no sé ni dónde no sé ni dónde vive todo sí pero pero bueno la parte román es otro román es otro lío maury es como que yo vaya algo me hagas y como que vos me pongas 40.000 teletes al lado mío en un mundo que me costó que es hardcore y que me costó 40.000 años en medio de un directo es una broma es una broma yo te lo hago maury maury asmtp a mi casa o sea aceite y nada la casa de asmtp a la casa no 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 Te voy a dar yo No, teletransportalo a mí ¡Déjame! ¡Hierro! Yo tengo hierro ¡Eh! ¡Hacete peásper a mí! A Román, a mí, perdón ¿Cuánto hierro necesitas? Toma Tres ¿Tres? Me está dando lo que esté sobre o no Dame lo que sobró Lo que no necesitas ¡Pregunta por ahí! ¡Qué! Mira, mira Yo ya te teletransporto ¡Muy, ya está. Apañado! ¡Qué excellent! ¡Vamos! Tarda mucho, tardan mucho bueno voy a buscarme de la ita y maurie maurie en si quieres seguirme en el negro o sea vigílame en el negro si querés saben y tú tranquilo que si ellos se pegan vos en vos avísame que quito el fuego amigos a quitamos el fuego amigo en y si veo un solo kilos a una sola aquí de que por ejemplo si yo mato sí pero mata yo que se ha decidido pero me mata a mí en la pero se va de la serie o al menos por varios días ya se va por varios días que se volvió se volvió a un pilín y le maté un golpe vamos por suerte se ha tenido un bajo en como es en que vengas conmigo al leer vengas conmigo leer pegamos conmigo leer que por cierto hay algún aldeanos fuera aparte de los que así adiós pringado adiós no puedes entrar fuera vení vení y me acompañas en el nether maurie después de correr la sala del nether gente al nether acompañe mal el nether maurie vamos 47 minutos che el directo empezó hace como tres minutos y hace como tres minutos y llevamos 47 minutos o sea no entiendo me da más pina que la gente mientras le muestro mi esquina pero sin el casco o sea sacó con el gajo yo no sé que te voy a poner tierra tienes tierra ya me puedo mover maurie si a ver si te va acá no 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 mua bueno va va acá full y a un pilin che maurie si no che gente si no me creen de como cosi 32 blaze powder les voy a mostrar por acá no es por acá no es o sea después les muestro el próximo episodio les muestro está voy a buscar netherite yo voy a abrir espera que tengo que ir para acá porque si no hacemos rápido llega gente dicen que usa el toque sea donde foto yo diría el toque sea aunque me gustan los bloques y que me dan el toque sea pero vamos a ver la sender pelas saque literalmente todas de una aldeana y cuando ya encontré el portal osea el portal el coso me cago en le doy con punch adiós pringao che el server va relaje se encuentra en el aire adiós pringao como mucho maurie maurie nos podes trullar como mucho rompiéndonos un bloque y ayudar como mucho pegarle un golpe de mano a los bichos y la mejor ayuda que nos puedes hacer es en el episodio final acordate que te dije que dije también al principio que puede matar el dragon no 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 el no puede hacer eso eso lo tenemos que hacer nosotros osea no kill lo tenemos que matar nosotros maurie nos tiene que poner el portal al end porque no tenemos portal al end en este mundo hay hay nerf fortress no se en este mundo salió fallado maurie no me esta vigilando no no también 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 no casi me muero no me cago menos mal que tengo un arco con puñetazo y una espada con derribar osea a tomar por saco por favor a tomar por saco estropeándolos bueno así casi casi me cago por favor me cago me cago me cago casi me muero me cago en che che en che pero nuestra casa dentro de nada va a ser literalmente hecha de cuarzo menos mal que acaba de spawnear ahí un rey en lime de magma que hubo o sea en bueno en nuestra casa en unos días pero va a ser toda de cuarzo aparte de los bloques que del ático y del sótano o sea de la casa de maure aunque esté en creativo puede hacer lo que sea encantar su armadura pero no nos puede dar nada de vamos a colocar el y el principio especial regla especial el que el que pute saldría una mala palabra al menos a otra persona no se va de la serie se va del mundo o sea no puede entrar a la serie por unos días o sea por unos directos y de hecho hasta creo que no sé si no sé si quitarle de hecho no sé si quitarle se lo p porque me da miedo que hagan comandos la verdad aunque hayas pero que para armar monos a descomandos no esperamos es comandos tipo un suborno bueno no me da miedo lo que sí es que no pueden hacer un barraquín ni nada de hecho maurin enseño a mí los comandos por cierto por ciento por cierto por cierto hay un comando que no lo voy a decir que lo que tampoco creo que no lo vea en el directo es barra sumón y el timbo el que esto invoca un rayo miren es el único comando que va a usar y sólo te quita vida así que es el que esté tomando a por cierto gente yo siempre quise bien siempre tuve la curiosidad de ver cuánto y cuánta vía le quita un rayo al ender dragoon pero a mí primero si yo hablo me voy de la serie yo y encima que hago los tengo que ver en creativo no ni en pedo el que el que ponga copyright si se va de la serie me cago en no lo hice cerca un el día no 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 lo hice cerca para barra sumón de que envuelto no se me fue el clérigo lo hice cerca ay no acá estaba un clérigo a nivel máximo me cago en con todo no qué raro yo digo yo creo que no 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 que para porque falta mitad era pueblo y de mil santianos sí pero porque está en la mitad de mis aldeanos maurí 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 en mira maurí maurí en ponemos el diálogo porque yo acá tenía como 40 mil al día de si yo no tengo bien y su nombre entre dos vallas vaya hombre vaya si te veía con una cosa de negra y te ibas de la serie porque este mundo es un rival y porque como que se puede ganar logros no no está en creativo pero bueno vamos vamos a dormir vamos todos a dormir bueno gracias maurí para no tantos aliados eso es porque se me murió como 40 mil aldeanos o sea me lo merecía porque si a mí media villa se murió o sea y yo eso que los encerrados menos mal que los no por favor de perú que pasa duerman que no está durmiendo que si yo estoy durmiendo duerman yo estoy durmiendo mirá abrí el chat eeeh 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 ahora sí y por qué te juro que yo estaba durmiendo fue el primero que se durmiendo ah bien no si fue yo el primero o sea si fue yo el primero apreció fue los primeros román fue no verdad pero que cuento eh estabas acá conmigo yo me dueño sí pero luego me hice tepea vos y estabas levantado por qué estoy pará che ya sé por dónde se van los aldeanos por qué que hay zombies como que zombies eeeeh eeeeh hay zombies que quieren matar y que también tiene fortuna 2 que además y me proponen que aportar a más vamos vamos a mi fortuna 2 no lo tocan eh a mi fortuna 2 no lo tocan o eeeh eeeh i maury román dijo que quiere que lo teletransporte a mí porque me voy a correr y me invasco mucho eeeh bueno y yo que digo y yo que digo que flan es vago una sola llama en esta aldea buenísima que cuando no mantiene medio corazón que a saltar para morir de quedarse quieto y esperarse ser tonto ser inteligente y esperar que se le apague el fuego cuál es la respuesta correcta la la ve suicidarse cuando tiene medio corazón tene ok a 9 cci por ejemplo una peli que alguien es por ejemplo si yo me peleo con as pero ahí sí o sea un insulto no communication explica en medio malo explica me parece que me voy yo de la serie soy hortensio soy hortensio gente esperen un poquito soy hortensio soy hortensio soy hortensio soy hortensio soy hortensio loxy es que me pasa bufrees extensión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pantalones encantados! ¡Mauri, dice! ¡Ahí está, Mauri, está, está! ¡No digas, perro! ¡Mauri, Mauri, Mauri! ¡Mauri, está de tu culo, porra! ¡No digas nada! ¿Qué? ¡Mauri! ¿Qué? ¡Mauri, gente! Espero que les haya gustado mucho el directo. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye, bye!